¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien. Yo soy Mónica Martínez y si eres nuevo por este canal, no olvides darle a un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a comenzar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a explicar los errores del maquillaje que seguro que alguno hemos cometido, por lo menos yo, así que si queréis saber los sí y los no a la hora de maquillaros, quedaros ahí y seguir viendo. Vale, vamos a empezar por el primer error. El primer error más común que yo he visto es a la hora de hacernos el contorno. Es marcarnos una raya demasiado cerca del labio y eso lo que va a hacer es que la cara se nos note más caída y los rasgos como más viejos. Aparte, esto es como consejo, hacer una pedazo de raya recta va a costar muchísimo más de difuminar porque no es lo mismo de ir de menos a más con el polvo que de más a menos, así que vamos a comprobarlo. O sea, mirad todo lo que estoy tardando para difuminar todo esto. Y aparte, se me ve la cara súper caída. En cambio, yo me aplico en crema solo un poquito lo difumino, que esto es muy fácil de difuminar, siempre hacia arriba y luego con un poquito de polvo vamos a acabar de contornear porque vamos a empezar de poco a poco y luego ya vamos a empezar a aplicar un poquito más. Y es mucho más fácil empezar de poco a poco ir añadiendo lo que nosotras queremos que pasarnos un montón de rato difuminando. Así que esto hasta aquí... Error. Nos hace la cara súper más caída. Vamos a empezar con el segundo error. En este caso, el maquillaje de cejas. Que yo he cometido este error. Uno de los primeros errores es equivocarnos en el tono o en el color en la cual nos maquillamos nuestras cejas. Las chicas moremas, moremas, morenas, hemos de coger dos tonos más clarito que nuestro color de cabello y las chicas rubias, al contrario, han de coger dos tonos más oscuros. Así que yo, como soy morena, uno de los errores es coger este tan oscuro que yo he usado muchísimo. Y otro de los errores es pintarnos las cejas tal cual, hacer nuestro cuadradito aquí porque esto no queda nada, nada natural. Parece que nos hemos pegado las cejas. Esto de marcar perfectamente el cuadradito del inicio de la ceja no queda nada natural. A nadie le empieza a crecer el cabello todo tupido aquí al principio. Bueno, quizá alguien, pero si queremos hacerlo más natural, es muchísimo mejor coger un lápiz o en este caso un gel, pero no tengo clarito, dos tonos más clarito que nuestro color de pelo si eres morena y ir marcando cabellito por cabellito. Y esto nos va a permitir vernos la ceja súper más natural. ¿Sabéis? Aquí ya he creado un poquito lo que es el cuadradito del inicio, pero marcando pelo a pelo nos permite crear como si fueran nuestro verdadero cabello. Y luego, si queremos marcar bien lo que es el inicio y que quede bien definida, yo lo que recomiendo es hacerlo con el corrector. Con nuestro corrector sí que podemos marcar perfectamente lo que es todo nuestro cuadradito y toda la ceja definida. Porque esto a la hora de difuminar no se va a notar nada y nos va a dejar la ceja muy muy definida sin notarse, como en el otro lado, súper exagerado. Así que aquí veis la diferencia de crearla pelito a pelito y definirlo con el corrector a pintarrojearla toda entera y crear toda la forma directamente con el maquillaje. Esto... Error. Vamos a pasar al tercer error. En este caso, en el corrector. El corrector siempre tiene que ser dos tonos más clarito que nuestro tono de piel. Así que uno de los errores... Horrores. Uno de los errores más comunes es aplicarnos un corrector demasiado claro. Y este... Lo he hecho yo muchísimas veces. Vamos a aplicarnos en un ojo un corrector muy clarito. Y en el otro vamos a aplicar un corrector dos tonos más clarito o más o menos más clarito que mi tono de piel. Y vamos a difuminarlo todo. Este, como veis, lo que hace es marcarme muchísimo más mi ojera. O sea, resaltar muchísimo más lo que realmente queremos tapar. Y el otro, lo que va a hacer es integrarse muchísimo mejor con mi tono de piel y disimular muchísimo mejor nuestra ojera. Y aquí veis perfectamente la diferencia entre esta ojera que, aunque la difumine más, es tan clarita que lo único que hace es resaltarme mi propia ojera, darle más luz y que se vea más. Y esta, que se queda muchísimo más integrada y lo que hace es realmente disimularme las muchísimas ojeras que yo tengo. Así que esto... Error. Y vamos a pasar al cuarto error a la hora de maquillarnos. En este caso, cómo aplicarnos el colorete. Sí que es verdad que hay que sonreír para encontrarnos la mejilla, pero lo que no podemos hacer es aplicarnos todo nuestro producto aquí porque luego nos va a costar, por más que difuminemos, todo nuestro producto se va a quedar en la mejilla. Lo que vamos a hacer es aplicar de menos a más. Sí que es verdad que yo también sonrío para encontrarme perfectamente donde tengo la mejilla, pero lo vamos haciendo arrastrando un poquito el color hacia atrás dando un poquito de vueltecitas. Entonces esto es lo que nos va a permitir es darle un poquito más de color a nuestra mejilla sin que quede totalmente exagerado y ya no podamos ni siquiera difuminarlo de lo que nos hemos puesto. Así que esto... Error. Y vamos a pasar al último error de este vídeo. En este caso, el lápiz de ojos. Este error también le he cometido yo. Esto de aplicarnos el, la raya del ojo por arriba, por abajo, y por dentro. Lo único que va a hacer es que se nos vea el ojo más pequeño y más redondo. Así que esto, error. No sé por qué esto estaba de moda hace muchos años. Así que es muchísimo más fácil coger un eyeliner o incluso si queréis un lápiz y hacer una rayita muy fina para que quede más natural. Esto nos va a permitir alargar nuestro ojo y que nuestro ojo se vea muchísimo más grande. Haciendo una pequeña rayita solo en el exterior de nuestro ojo. En vez de esto, que va a hacer que nuestro ojo se vea muchísimo más pequeño. Así que esto, error. Y este ha sido el resultado del vídeo de hoy. Creo que se ve claramente las cosas que no se deben hacer a la hora de maquillarse. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau!